...de acuerdo con la propuesta, ¿no? Pero bueno, es así, es un trabajo hecho por nosotros para ustedes, sin intermediarios. Así que gracias por la colaboración, es una función a total beneficio de nosotros. No juntamos guitas para donar, ¿no es cierto? Es un laburo, este conozco para ustedes. Aplausos fuerte, damos lugar al taco rabalero. Ahí va. Aplausos fuerte. ¡Ustito, no! ¡Pero! ¡Ustito, no! ¡Eso! ¡Aplausos! Todos para adelante, por favor, porque la ciudad se enoja, porque me mandan saludos a la familia después. Caballeros, acá por favor. ¡Eso! Así se baila el tango, fuerte el aplauso. ¡Aplausos! Así se bailaba el tango y se bailará por siempre el tango tan lleno, el tango arrabalero. Un aplauso fuerte para los bailarines. Y ahora sí, ¿qué tiene que ver bailar? ¿Tango, milonga o bal? ¿Milonga por ahí? ¡Falz! ¿Milonga acá? ¡Falz! A ver, vamos.